Carla, narraciones, presenta Cuentos con moraleja para adultos El leopardo y las monas Se reían las monas del leopardo, porque eran muy ágiles, y en cuanto el felino intentaba atraparlas, saltaban con destreza a las ramas más altas de los árboles. Y así intentó cazarlas sin éxito el leopardo un día y otro, hasta que se le ocurrió una idea. Una mañana se tumbó bajo un gran árbol y se hizo el muerto. —Vaya, aquí tenemos a nuestro fiero cazador derrotado al fin —dijo una de las monas al verlo. —Mira bien, no sea que esté durmiendo —le recriminó una compañera. Pero la mona le tocó y no se movía. Entonces comenzó a saltar de contenta a su alrededor. —¡Muerto y bien muerto! —gritó la mona bien contenta. Y todas las demás se unieron a la fiesta. Brincaron y brincaron felices, hasta que el leopardo comenzó a notar que estaban cansadas. Ya agotadas, las monas se sentaron en el suelo y entonces el leopardo saltó sin previo aviso sobre ellas, dándose un gran festín. Fin La madre Wang Cuentan que en la montaña de Efu, en China, se levantaba un templo donde vivía la madre Wang. Esta mujer elaboraba vino y cerveza para ganarse la vida. La madre Wang recibía, muy a menudo, la visita de un maestro monje taoísta, que acudía hasta el templo y tenía la costumbre de beber vino y cerveza sin que la madre Wang le pidiera nada a cambio. Al cabo de un tiempo, el monje se dio cuenta de que debía agradecer a la mujer estas bebidas y le dijo, «Como no tengo dinero para pagar el vino y la cerveza, cavaré para ti un pozo». El monje empezó a cavar un pozo, pero en lugar de agua, el pozo daba vino, un vino excelente. De esta forma, la madre Wang ya no tuvo que elaborar el vino, solo tenía que sacarlo del pozo y con él conseguía dinero al venderlo. De hecho, consiguió reunir una gran fortuna. Al cabo de un tiempo, el monje regresó y preguntó a la mujer, «¿Era bueno el vino?». «Uy, es excelente», respondió la mujer. «El problema es que, como ya no fabrico vino, no tengo pieles de frutas con las que alimentara a mis cerdos». El monje no dijo nada, se levantó, tomó un pincel y escribió en el muro de la vivienda de Madre Wang unas palabras que aún hoy pueden leerse. «El agua del pozo se vende por vino y la mujer se queja de que no tiene alimento para sus cerdos». El monje partió y no regresó jamás, y el pozo comenzó desde entonces a dar solo agua. Fin El increíble grito Cuentan que hace mucho tiempo existió un maestro en artes marciales, cuya reputación creció tanto que era el más admirado en varios reinos. Nunca le faltaban discípulos, y su fama hizo que algunos otros maestros se sintieran algo molestos, en particular uno que vivía en su mismo reino y que pensaba que era el mejor en las artes marciales. Tal es así que un día decidió retar al gran maestro para demostrar que no era mejor que él. Cuando llegó a su casa, se sorprendió al ver a un hombre anciano que le abrió la puerta. «Vení a ver al maestro, buen hombre. Quiero batirme con él para demostrarle que soy mejor en las artes marciales». El hombre le miró sereno y dijo «Perdone usted que le diga que esa es una idea suicida por su parte. Nadie puede vencer al maestro, por muy bueno que se crea. Pone usted en duda mis capacidades». Y diciendo esto, tomó una tabla de madera que vio cerca, y de un golpe seco, la partió en dos con la rodilla. «Sigo pensando que no podría vencerle nunca», dijo el anciano. «¿Acaso serías capaz de partir en dos un tallo de bambú con la mano desnuda?» «Supongo que sí, claro». El anciano desapareció un momento y regresó con un bambú en la mano, y el joven maestro, por más que intentó partirlo en dos con la mano, no pudo. Ya dolorido dijo «Es imposible, nadie puede romper un bambú de este grosor con la mano». El maestro es capaz de hacerlo, y el joven contrariado dijo «Está bien, regresaré en un tiempo y demostraré». «Que yo también soy capaz de hacerlo». Así que el joven maestro se retiró y estuvo dos años enteros practicando para conseguir romper el bambú con un golpe de la mano desnuda. Le costó mucho esfuerzo, pero al final sus músculos se endurecieron y lo logró, y entonces regresó triunfante a la casa del gran maestro. «¿Usted otra vez?» Dijo el anciano al abrir la puerta. «Sí, diga usted al maestro que puedo demostrar que soy mejor que él. ¿Puedo romper el bambú con la mano?» Dijo él. El anciano trajo un bambú y el joven, después de concentrarse durante un rato, y pegando un terrible grito, dio un golpe seco al bambú con la mano, y lo partió en dos. Entonces sonrió complacido. Pero el anciano, algo molesto, le dijo. «Perdone usted, pero se me olvidó recalcar que el gran maestro es capaz de romper el bambú con la mano, pero sin tocarlo». «Me está usted tomando el pelo, eso es imposible». Empiezo a dudar también de la existencia del gran maestro, que tampoco ha sido capaz de dar la cara. Entonces, el anciano tomó un bambú y lo ató a una cuerda que pendía del techo. Cerró los ojos, se concentró, y dando un increíble grito que surgió desde lo más profundo de su ser, dio un golpe con la mano, dejándola cinco centímetros del bambú, el cual se partió en dos sin que el hombre lo llegara a tocar. El joven maestro se quedó totalmente sorprendido, y lleno de vergüenza, pidió perdón al anciano, y le pidió que le aceptara como discípulo. El muro desmoronado. Hubo una gran tormenta en el reino de Son, y parte del muro de la casa de un hombre rico del reino se vino abajo. «Si no reparas ese agujero, por ahí va a entrar un ladrón», le dijo su hijo. Lo mismo le dijo un vecino que le vio. «Debería reparar ese muro vecino, si no, entrará un ladrón a robarte». Esa misma noche, un ladrón entró en su vivienda, y se llevó una gran cantidad de objetos de valor de su casa. Entonces, el hombre elogió la inteligencia de su hijo por haberle advertido, pero desconfió de su viejo vecino. Fin Culpable o inocente Cuentan que hace mucho tiempo, en la época medieval, declararon culpable de un terrible crimen a una persona inocente. El verdadero autor del crimen era un hombre del reino muy poderoso, y consiguió que se buscara a otra persona a la que cargar con su delito. Como tenía mucha influencia, logró sobornar hasta al juez, que debía juzgar al pobre inocente, que era un hombre virtuoso y muy sabio. El día del juicio, el hombre intentó defender su inocencia, aún sabiendo que todo aquello era una pantomima, y que tenía todas las de perder. Sin embargo, consiguió que el juez, ante la falta de pruebas del delito, dijera lo siguiente. Está bien, para que todos vean que soy una persona justa, dejaré que los designios de Dios decidan si eres culpable o inocente. Escribiré las dos sentencias en dos papeles diferentes. Deberás escoger uno de ellos, y Dios decidirá cuál debe ser tu destino. El hombre se dio cuenta de la trampa. El juez escribió en los dos papeles la palabra culpable. Así escogiera el papel que escogiera, siempre saldría el mismo veredicto. El acusado cerró los ojos y respiró profundo. Se mantuvo así en silencio durante unos minutos. Los presentes en la sala comenzaron a inquietarse. En ese momento, el hombre tomó uno de los papeles y se lo tragó. —¿Pero qué hiciste, insensato? ¿Por qué te comiste el papel? ¿Cómo sabremos ahora cuál es el designio que escogiste? —Muy fácil —dijo entonces el hombre. —Mire lo que pone en el papel que quedó. Así sabremos cuál escogió Dios para mí. Con cierto disgusto, algo disimulado, las autoridades tuvieron que dejar libre al acusado. Y nunca más volvieron a molestarle. Fin Música para una vaca Existió en China, hace muchísimo tiempo, un músico muy célebre, llamado Gong Minji. Era realmente magistral, interpretando música clásica con un instrumento de siete cuerdas de seda y un dulce sonido llamado guquin. Un día, se encontraba en medio de un monte, practicando con su instrumento musical, cuando vio pastando a una tranquila vaca. —Tocaré para ella —se dijo el músico. Y entonces comenzó a interpretar una de las melodías, de forma excepcional. Pero la vaca apenas se inmutó y siguió pastando como si nada. —Vaya —pensó Gong Minji. No es que la vaca no lo oiga. Es que no le interesa. Entonces, el músico comenzó a imitar con su instrumento de cuerda el zumbido de las moscas y el mugido de los cerneritos. La vaca se giró, caminó hacia él, balanceando la cola, y entonces comenzó a escucharle. Ahora sí, la música parecía tener significado para ella. Fin. —¡No! —¡No! —Le decía una y otra vez. —Este no es un lugar seguro. —Mira que eres pesada —respondía siempre la otra rana—. No pienso irme a ese lugar húmedo y oscuro en donde vives. ¡Qué pereza! Ya tengo aquí mi hogar. Y por mucho que insistía, la rana del pantano, la rana del camino, se negaba a moverse de allí. Un buen día, el conductor de una pesada carrera no vio el charco y pasó por encima, aplastando con su enorme rueda la rana, que no había querido cambiarse de hogar. Fin El ermitaño y los animales Cuentan que un hombre ya mayor se retiró un buen día a vivir en soledad, en lo más alto de una montaña. Hasta allí acudían muchas personas que querían consultar alguna cosa, pero el ermitaño siempre decía estar ocupado. Un buen día, un caminante le preguntó, no veo que tengas nada a qué dedicarte. No tienes más que tu ropa y una cama, hecha con hojas de los árboles. ¿En qué inviertes todo el tiempo? ¿Por qué dices estar tan ocupado? El anciano se volvió y respondió con serenidad. Tengo muchos animales que cuidar y vigilar. Tú no lo ves, pero debo entrenar dos halcones y dos águilas, tranquilizar constantemente a dos conejos, disciplinar a una serpiente, motivar día tras día a un burro y domar a un fiero león. ¿Pero dónde están? ¿Pero dónde están todos esos animales? Volvió a preguntar el hombre. ¿Dentro de ti? Dijo el ermitaño, señalando con su dedo al visitante. Y dentro de mí. Ante la cara de asombro del hombre, el ermitaño le explicó. Mis dos halcones se lanzan sobre todo lo que ven. Son muy curiosos, pero debo impedir que se lancen sobre lo malo y se queden solo con lo bueno. Son mis ojos. Y las águilas tienen unas garras muy poderosas. Podrían hacer mucho daño. Por eso debo entrenarlos para que no hagan mal a nadie. Son mis manos. Y sí, mis dos conejos son muy asustadizos. En cuanto se encuentran con una dificultad, intentan dar media vuelta o buscar un camino alternativo para no enfrentarse al problema. Se ponen muy nerviosos y debo tranquilizarlos. Son mis pies. Ahora bien, el animal que más quebraderos de cabeza me trae es la serpiente. La tengo encerrada en una jaula. Y en cuanto sale de ella, intenta morder a alguien ante el menor descuido. Tengo que tener mucho cuidado, porque su mordedura es venenosa. Es mi lengua. El pobre burro anda todos los días quejándose. Es muy tozudo, porque dice estar cansado y tengo que convencerle cada día que puede seguir con su trabajo. Es mi cuerpo. Y por último, pero no menos importante, está el león. Es muy fiero y cuesta domesticarlo. Llevo años intentándolo, pero en cuanto creo que ya está conseguido, vuelve a rugir con fuerza. Es vanidoso y siempre piensa que es el rey. Es mi ego. Ya ves, no me queda tiempo para nada más. Por eso estoy tan ocupado. Fin. Un puesto de honor. Paseaba un hombre cerca de la casa de un amigo. Se dio cuenta entonces de que la chimenea era recta y junto a ella había un montón de leña. —¡Eh, amigo! —le dijo entonces este hombre—. Deberías inclinar la chimenea con un codo y apartar toda esa leña que apilaste justo al lado. Podría provocar un incendio. Su amigo no le dio la mayor importancia a su comentario y, por supuesto, no hizo caso. Al cabo de unos días, su casa se incendió. Los vecinos más cercanos le ayudaron a apagar el fuego y él, agradecido, decidió organizar una fiesta. Para ello, mató su mejor güey y gastó mucho dinero en buena bebida. Algunos de los vecinos que le ayudaron el día del incendio tenían algunas quemaduras. Le sentó en primera fila como agradecimiento a su sacrificio y su esfuerzo. Era sin duda los puestos de honor. Pero uno de ellos se acercó a él y le dijo, —No veo al amigo que te insinuó que debías cambiar la chimenea y la leña de sitio. Si le hubieras hecho caso, no habrías tenido que matar tu mejor güey ni gastarte tanto dinero en esta invitación, porque el incendio nunca se hubiera producido. ¿No crees que tu amigo debería estar sentado en un puesto de honor? El hombre entonces se dio cuenta de su error e invitó al amigo que le había dado el mejor consejo. Fin Has escuchado Cuentos cortos con moraleja para adultos. Una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te han gustado estos cuentos, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. Y también puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro. Gracias. 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 Gracias.